Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video más, ahí está Mayory No, mamá no se te lejó Este, allá está mi mamá también Y hoy, como posee un día especial, el Día del Padre, le preparamos el Juan Oso Carlos de Caín Y él ya va a estar por venir, aquí está Alexander también Que él le va a reventar unos cuentes De sorpresa De sorpresa, entonces vamos a ir a, yo creo que ya va a ser hora que ella va a venir Ya, ya no va a tardar Mayory ya se adelantó ya con la comida Sí, como ella es un poquito tarde también Sí, como ella está chiquita, que se le sirve más luego Ajá, entonces vamos a, vamos a ir a, vamos a esperar A que él venga a ver si ya viene, no sé Entonces, ¿qué hago? Sí, mientras que las tortillas también ya van a estar Ya Ya vamos a ir a la comida Yo lo hice en la tortilla Entonces vamos a Esperar Ajá, vamos entonces Sí, vamos a ver allá afuera, estar listos y preparados Bueno, preparados, porque listos nunca, no sé Ya, de plan ¿Quién habla? Bueno, entonces lo vamos a esperar, no se lo pierda Vamos a ver su reacción, porque el bueno no está enterado No está enterado cómo se va a recibir de si le gusta Sí Ajá Bueno, pues ya, ya viene llegando Y ahorita vamos a recibirlo, ahí va Alexander ya con las amedas Por ahí poner ¿Aquí ve? Sí Ahí viene bajando Jimi, todo lo foco Alexander, ¡ay! Ay, hasta los oídos me duele Ya le se sacó No, Dios, lo jodía ¿Qué tal? Hola ¿Qué bien? Ahí me tenés una resolución ¿Qué hay? Hoy sí ¿Cómo huele? Buena resolución ahí Sí, ahí sí Buena resolución Se dañó, ¿verdad? Sí No esperaba yo eso mucho Una sorpresa Y con una tetrago De extraño Ay, extraño ¿Por qué? Sí Estaba listo ¿Qué, mi amor? Nuestro miedo Salud, un abrazo, papá Salud, un abrazo Salud, un abrazo Ay, no recogerás Que se caer No, vos sí Yo ya estoy grande ¿Qué? ¿Qué? Vaya, pues, vaya, 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 mi amor Vaya, pues, ahí están mis dos hijos Vuelta la tonelita Vuelta la tonelita Pero ella está octavitarita No sé, va, me sorprende se debe mantener Tal vez Tal vez Tal vez, mamá Pero bueno Este, ya Oye, ¿vos? Cuidado, frente Al frente No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Es mi papá No, no, no Pero por ser mi marido Por respeto Por respeto Un beso, beso, beso No, no, no ¿Qué se le peor a la pucha? No No, un abrazo Un besito Un besito 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 Ay, no Mucho de paz Bueno, entonces Vamos, pues A ver qué tiene Sí, vamos Van a ir A frijolitos Pero es hecho como Ah, sí Vamos a servir Vamos Bueno, ¿cuál era lo que tenía? Ahí está, ahí está ¿Cuál es? Nena Ahí está, aquí está Ah, bueno No, mira que me espantaron ¿Verdad que sí? Hmm, viera usted Yo dije Alexander, ¿por qué salió? Dije yo Con una metradora en la mano Dije yo Es que lo que pasa Es que era una sorpresa ¿Verdad? Sí Usted no sabía Ni cosa No fue Y solo se fue Se levantó Se fue Y pensó Que el día estaba No sabía nada No fue Apenas me acuerdo Mi cumpleaños Bueno, por el día de hoy Sí Ah, bueno Pero ahí la Marjorie Y me recibió Con eso Y no le dio El abrazo Y no Y ni siquiera Me dio el abrazo ¿Por qué, mi hijita? Sí, por eso Eso Miren ahí Puro colaje ¿No? Puro colaje Es puro colaje Puro si es criollo Es criollo Es criollo Quiero ver Es criollo Le vamos a hacer Un Unas cistadas Miren pues ¿Y mi huevito? Porque él ni sabe No pues No, y no sabía nada No De veras Hoy sí que No le digo pues No le digo pues A las patojas Ahí que me salieron Ahí A grabar No sabía Usted eligió Pero Ya vieron Sí En los cohetes La vieron a la patrona Sí La patrona El osito El osito Tenga pena Bueno Marjorie Yo creo que El papá no tiene que comer Primero Sino que la hija Ya pues Ya está comiendo La mayoría Como es el fruto Del papá Eso Ella está dándole Dale mi amor Eso mi vida Bueno entonces Vamos a Ya me está sirviendo La Lila Gracias ahí De veras Gracias ahí Por la sorpresa Está bien Gracias a todos Ahí por el esfuerzo Cuando todos El otro año Estamos vivos Entonces seguimos Con la sorpresa Sí Exacto Estamos vivos Hasta en octubre Hasta octubre Vaya El patrón El patrón La patrón La patrón A Sheila La patrón A Sheila Bien hombre ¿Por qué no? Yo caigo a costa Muchaña Alexander se fue Sí Creo que Todas las sorpresas Me vino a dar Y se fue Ahí está su teléfono Ah ahí está su teléfono Otra sorpresa Tal vez Vamos a esperar Bueno pues ya Ya se llegó la hora Ahí está ya Este Juan Ya sentado Ahí está Alexander Mi hermana Pues ya está comiendo Ahí está mi abuela También Ahí vamos Ahí va El delicioso caldo Vean que rico Mira las tortillas Sí Así me recibieron Sí Así me recibieron Ajá Sí Ay Sí Ahí No la arrancaste Caldo Sí Ahí están las tortitas Recién salidas Del comadre Bueno Vamos a disfrutar Sí Vamos a disfrutar Ajá A ver cuánto Es lo que le da Al caldo Es que lo que pasa Es que lo que pasa Es que el caldo Es que el caldo De gallina Es bien rico Usted Sí Malco no es criollo Caldo de gallina Criolla Pero de patio Es que el caldo Es que el caldo Salía del huevo Salía del huevo ¿Cómo así? Yo no entiendo Calga chiste Ah Sí 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 Ahora solo falta a Alexander Para que le sirva Ajá Y la pexi ¿Puedes ver? ¿La pexi? No La pexi ¿La coca? ¿No se toma pexilito? No Todo es saludable Ay Dios Entonces todo el de masa O fresquito de limón Bueno, bueno Fresco de limón Fresco natural Fresco de ocho Yo tenía que comprar Las piñas Pero oye El de piña No le gusta Coca más fácil Coca Coca más fácil Está más a la mano Aunque hace daño Pero todo Igual Miren ahí está disfrutando Sí está rico Sí Sí está rico Gracias ahí a todos Todas Ustedes Mujeres Por esmerancia Sí 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 Bueno y entonces Vamos a dejar este video Por acá Espero que les haya gustado Gracias a ti Dalila, gracias Adiós Gracias Por el caldo No es de todos los días Por los fuetes Díganle Sí No Bueno Entonces Nos vamos a Así es como Bueno Juan Disfrutó de su caldo No puedo No puedo Adiós Adiós No puedo Gracias.